Cuidado con este video porque contiene posibles spoilers de la forma final sobre el testigo y su retorcera visión de la forma final Haciéndola aún más aterradora de lo que pensabas que sería en un primer lugar Gracias Sin duda que el lore de Destiny 2 es increíblemente extenso O sea es que literalmente tenemos libros completos de historia de cada una de las razas Bueno, menos de los Vex Los Vex aún siguen siendo un completo misterio para muchos de nosotros Y es que verás, cuando salió Destiny 2 teníamos 4 facciones diferentes que bueno, seguramente ya las conoces Los cuales eran los caídos, la colmena, los Vex y los cabal gorditos Pero entonces llegaría la expansión del rey de los poseídos e introducirían a los poseídos Que bueno, si podríamos argumentar que tienen exactamente las mismas skins que las otras facciones solamente que bueno, un poco más oscuras Pero la realidad es que los poseídos cuentan con mecánicas únicas y completamente nuevas y diferentes a comparación de las otras razas Es que en general todo este concepto de los poseídos realmente le encantó a los fans de Destiny Por todo este lore oscuro en el que se encontraban envueltos Además de que generalmente en cada expansión de Destiny Teníamos adiciones increíbles como por ejemplo en el DLC de los señores de hierro De Rasputina e incluso de la maldición de Osiris Ahí se nos presentaban diferentes campañas con diferentes variantes de enemigo Como los Elixir Infectados con Siba Que encierran Elixir más agresivos También las diferentes variantes de los Cabal De tanto la Legión Roja de Kalus Los Cabal de bueno, la Crush de muchos O sea, los Cabales Azul de Kayatul Y en sí también contamos con diferentes variantes Vex En lo personal de mis variantes favoritas Fueron los Elixir de Ramis Así es, aquellos Elixir que podían controlar la Stasis Que cambiaron por completo la manera en la que jugábamos La manera en la que nos defendíamos y atacamos Más aún, en especial en las misiones de alta dificultad Aún así para la comunidad de sus variantes favoritas Serían la Colmena Más específicamente la Camada Lúcida Siendo una de las razas más duras hermano En Renegados finalmente se nos presentarían a los Repudiados Una facción realmente poderosa de los Elixir Y si es que sabes algo del lore En sí los Repudiados básicamente son Elixir Zombies Que fueron infectados por la oscuridad Y por las manipulaciones de Riven Y es que como te dije en sí Todas estas son variantes de las razas principales Así que durante muchísimo, pero muchísimo tiempo La comunidad de Destiny se había quedado algo triste Porque quizá nunca veríamos esta famosa quinta raza en Destiny A pesar de que ya habían artes conceptuales de ella Eso hasta que llegaría Rulk como todo un Sigma Porque en sí canónicamente Rulk Es el único ser que no pertenece a ninguna de las razas anteriormente mencionadas Y ¡Pum! En el siguiente DLC llegarían los Atormentadores Y a pesar de que los Atormentadores son de mis enemigos favoritos Más aún cuando me agarran fuertemente Entre más grandes son, más aterradores se vuelven Te pueden agarrar con más facilidad Pueden suprimir tus habilidades Porque cuentan con la capacidad de controlar el vacío Pero a pesar de su increíble diseño No es como que cuando se introdujeron los Atormentadores Haya sido una raza completamente nueva por sí solos Y en sí estaban más catalogadas Como si fuera una unidad de super tanque Así que en teoría todavía tendríamos estas cuatro razas principales de enemigos Y durante muchísimo tiempo, o sea literalmente durante años Casi cada que salía un DLC Se había especulado sobre la quinta raza de Destiny Pero mientras todo el mundo y hasta sus gatos Se encontraban verdaderamente emocionados Por la nueva subclase prismática Y las locuras que podríamos hacer Realmente no muchos le dieron importancia A lo realmente aterradora y revolucionaria Que es la nueva raza de Destiny Los Dread o traducidos como miedo Ya que si bien en cada expansión teníamos unidades nuevas Bueno en sí variantes nuevas Variantes de la misma raza pero con nuevas mecánicas Es realmente una completa locura Que después de todos estos años Finalmente tengamos una nueva facción en Destiny Que no pertenece a una nueva subraza Haciéndolos super especiales Y sobre todo muy aterradores Por lo que el día de hoy explicaremos Todo lo que sabemos hasta ahora En teoría es el ejército oficial del testigo Bien los Dread se describen a sí mismos Como la facción del testigo O mejor dicho su ejército Que en sí toman prestadas muchas habilidades De por ejemplo los otros discípulos del testigo Lo cual los hace aún más interesantes Además de añadir nuevas habilidades Haciéndolos prácticamente comparables Como por ejemplo los Atormentadores Que contaban con una mecánica bastante similar A las de Nesarek Aunque bueno recordemos que Nesarek Tomó prestado uno de estos cuerpos Uno de los cuerpos de los Atormentadores Para empezar a renacer O los Subyugadores Que tienen unas mecánicas y un lenguaje corporal Sospechosamente similares a las de Rulk Con la diferencia que ocupan los poderes De la Estasis y las Cuerdas Ya te imaginarás lo complicado que puede llegar a ser El luchar contra ellos Porque no solamente te están congelando en Estasis Sino que también pueden suspenderte con las cuerdas También contamos con los Grimm Las cuales son unidades muy pero muy inquietantes Que cuentan con unas habilidades únicas De por ejemplo ataques de gritos Que suprimen tus habilidades Además de que te ralentizan Pero aún así tiene una textura bastante similar A la de los otros discípulos Además también tenemos a los Husk O traducidos como Cáscaras Que son unidades especializadas Ataques cuerpo a cuerpo Ya que portan con dos grandes espadas Y que muchos guardianes allá afuera Los han comparado con los Acólitos de la Colmena Pero la verdad es que estas unidades No atacan en manada Al parecer son unidades más especializadas Que cuentan con habilidades únicas Llamadas Esencia Algo raro que sale de sus cuerpos Cuando crees que acabas con ello Y bueno se van volando Como si fueran unos gusanitos flotantes Repito muy similares a los gusanos de la Colmena De hecho como curiosidad En los conceptos de arte Describen a estas unidades Como que estos gusanos serían los pilotos De estos cuerpos vacíos y deformes Para así finalmente enfrentarnos A una de las unidades Más misteriosas hasta ahora Los llamados tejedores y vástagos Bueno muy curiosamente El significado de la palabra vástago Es de un conjunto de tallos y hojas O renuevo o ramo tierno Que brota del árbol Además en la descripción oficial De estas unidades Dicen que en si estos enemigos Han sido remoldeados por el testigo Yo honestamente siento Que son la clase de enemigos Más únicos en la franquicia Ya que cuentan con las habilidades especiales De atraerte hacia ellos Como si fueran el mismísimo escorpión Digo ojalá tengamos un fragmento Similar a esta habilidad Para nosotros en la forma final O sea es que tan solo mira esto Es que son capaces de congelarte Y de atraerte hacia ti Convirtiendo estas nuevas mecánicas En un gameplay realmente increíble E intenso Con un montón de cosas nuevas Para tomar en cuenta Ya que el testigo Durante mucho tiempo Ha estado trabajando Ha estado forjando Su ejército perfecto Pero aún así Cabe esta inquietante pregunta ¿De dónde se supone Que viene esta nueva raza? Ya que verás En los showcased Queda bastante claro Que esta nueva raza Comparte vínculos directos Con el testigo Siendo para muchos Una extensión de él Lo que en sí nos deja Muchísimas preguntas Con preguntas realmente inquietantes Más aún si las relacionas Con los poseídos Porque en sí se supone Que los poseídos En teoría sería como La raza más pura En cuanto a la oscuridad Se refiere Y es que en general Cuando hablamos de las habilidades De los poseídos Son descritas como si La oscuridad Se hubiera devorado Su voluntad Haciéndolos prácticamente Un ejército perfecto Para seres como Oryx En su campaña De aniquilación Y conquista Alrededor de los universos Verás ya se había filtrado Desde hace bastante tiempo Que la nueva raza A la cual nos enfrentaríamos Sería en teoría La raza del testigo Y honestamente siento Que esto no queda Tan lejos de la realidad Ya que verás Los Drex Podrían considerarse Como unas vasijas vacías Que el testigo Habría llenado Con algunas de sus Múltiples personalidades Que viven en él Algo que en sí en parte Pudimos apreciar Cuando los atormentadores Fueron desplegados En Neomuna Para obtener el velo Pero repito En sí lo que nos han dicho Los desarrolladores hasta ahora Es que esta nueva raza Fue remoldeada por el testigo Llenándolos con poderes De la oscuridad Prácticamente convirtiéndolos En seres completamente Leales al testigo Dándolos hacia una forma Más perfecta De lo que alguna vez fueron De ya que salgan Todas estas teorías De que por ejemplo Los tejedores y los vástagos Con este remoldeado Hecho por el testigo En su forma pasada Podrían ser los Saiyons Por sus increíbles similitudes Como la de tener un ojo O incluso tener La misma cantidad de dedos Hasta su muy curiosa Fisionomía Que resulta sospechosamente similar Digamos que algo así Como lo que le pasó A Nesarek y a Rulk Ya que antes de conocer Al testigo Estos dos discípulos Tenían una forma Completamente diferente Y bueno El testigo experimentó Con ellos Para que finalmente Tuvieran su nueva Forma perfecta Pero aún así Esto no responde Del todo la pregunta Del de donde se supone Que vienen los otros Cuerpos restantes De las otras unidades Y es que aún cabe Un poquito la posibilidad De que de alguna manera Existiera una raza secreta Dentro del viajero Aunque personalmente Creo que es más viable Otro tipo de respuesta Cuando miramos las páginas Del lore En donde nos mencionan Que bueno Con la llegada De la flota negra Del testigo A los diferentes planetas Prácticamente la flota negra Conquistaba todos los planetas Que se le pusieran enfrente Y en uno de esos planetas Se encontraba habitando La raza de Rulk Digo es que me parece Más lógico Que el testigo Ya ha empezado a hacer Sus retorcidos experimentos Con los ciudadanos comunes Como tú y como yo Que hayan sido secuestrados Del planeta natal de Rulk Para así empezar A experimentar con ellos Y darle forma A su retorcida visión De la perfección Además también Como sabrás El viajero Antes de llegar a la tierra Y darle la luz A guardianes Que por alguna razón Se avientan de la torre El viajero Ya había visitado Otros planetas Con diferentes civilizaciones Que a verse Que esto puede sonar Como un genocidio completo Pero también cabe La posibilidad De que bueno Como el viajero Les brindaba Su edad dorada A estas diferentes Civilizaciones y planetas Al momento de que bueno El viajero Le diera como el patatuz Y prácticamente Los dejaba Sin una fuente eléctrica Permanente Y sin agua Y sin la luz Sin esta magia Tendría sentido Que estas civilizaciones Se hayan visto envueltas Dentro de su propio apocalipsis Y entonces llegaría El testigo Para así darles Un propósito verdadero Sin pedir la ayuda Del viajero Y permitiendo Que el testigo Experimentara con ellos Repito Es que este tipo De detalles No se le escapan A los escritores Del lore de Destiny Por lo que así sería Que esta teoría De que esta nueva raza Proviene de en sí Como parte de otras razas Con las que experimentaron Realmente suena Bastante convincente O sea es que incluso Como lo puedes ver En estas unidades voladoras Claramente tienen un cuerpo Digamos más biológico Pero con tecnología Piramidal en sus cabezas O incluso los husks Que te mencioné Aquellas unidades Que parece que tienen Unos gusanos en su interior Este tipo de unidades Casualmente también Cuentan con tres ojos Como lo de los otros seres De la colmena Dando casi la suficiente evidencia De que por ejemplo Estos husks Podrían ser el resultado De los experimentos letales Que el testigo Estaba realizando Con la colmena Y no se Quizá estos gusanitos Que les salen por en medio Sean los hijos Del dios gusano El cual nos encontramos En la pirámide de Nézarek Es que vamos vamos Hasta en la campaña De eclipse Podemos encontrarnos A manera de huevo de pascua Diferentes cuerpos congelados Como si estuvieran Siendo analizados Incluso el cuidador En los artes conceptuales Parece que dentro de él Tiene como un gusano O algo dentro de él Personalmente Tengo mucha curiosidad Por descubrir El cómo se vería Un humano O un insomne Bajo estos crudos Experimentos reducidos Infestándolos De la tecnología De las pirámides Que cambien de una manera Tan monstruosa Que sean casi Reconocibles a simple vista Es que literalmente Estamos luchando Contra lo que Podríamos llegar A convertirnos Si es que no logramos Detener la forma Final del testigo Y es que en sí Todo este concepto De la raza Más aterradora De Destiny Hace años Era llamada Felion Y en los conceptos De arte De la quinta raza Los describían Como unos monstruos Sobrenaturales Muy interesantes Con descripciones Tipo Como si lucharas Con tu monstruo De la parálisis Del sueño Y es que aún Quedan un montón De aterradores secretos Por desentrañar Al interior del viajero Y recuerda Que poco a poco Se nos están revelando Más y más Los verdaderos Orígenes de Destiny Que ha hablado Alfonso Y recuerda Que nos veremos En la forma final Guardián